Un saludo fraterno a todos, muy especialmente a los oyentes de Radio María. Hay una sección que no puede faltar prácticamente en ninguna publicación periódica. Revistas, magazines, periódicos, en todas partes están siempre los horóscopos. Es algo que siempre me llamó la atención desde niño. Cuando apenas estaba aprendiendo a leer y llegaba el periódico a casa, pues me llamaban la atención lo que llamamos las tiras cómicas, pero también me llamaba la atención, claro que sí, ver esos dibujos de los distintos signos del zodíaco. Como niño curioso que yo era, y en cierto sentido sigo siendo, leía el horóscopo nunca, dándole fe ni credibilidad alguna, pero leía el horóscopo, yo diría por una razón que ya era científica a su manera, y era darme cuenta que esencialmente decía lo mismo todos los días para todos los signos. Se encontrará con alguien que le hará recordar algo. Tenga presente que las oportunidades pueden estar a la vuelta de la esquina. Cuando tenga problemas, no pierda su temperamento. Con frases como esas, se pueden hacer miles de horóscopos. O sea que es evidente el fraude. Si alguien tomara el periódico, por ejemplo, donde viene el horóscopo de hoy, y pusiera lo que está de Aries, lo pusiera para Géminis, y lo que está de Pisces, lo pusiera para Escorpión, nadie notaría nada. La gran pregunta entonces no es, si eso tiene algo de verdad, porque es evidente que se trata de un engaño y de un engaño tonto, sino la gran pregunta es, ¿por qué se sigue publicando? ¿Por qué hay secciones tan interesantes en los diarios? ¿Por qué hay publicaciones magníficas que no logran avanzar y, mientras tanto, esta pequeña sección del horóscopo sí permanece? Por cierto, para nosotros, cristianos católicos, darle fe al horóscopo es directamente un atentado contra el primer mandamiento de la ley de Dios. Eso debe quedar claro. Por si algún católico no lo sabía, pues lo estamos comentando en este momento. Eso debe quedar perfectamente claro. Pero la pregunta vale, ¿por qué eso se sigue publicando? Es una invitación a ofender a Dios, si se le da credibilidad. Pero aunque no se le dé credibilidad de ese espacio, y el espacio dentro de un medio impreso, o dentro de un medio virtual, porque también los medios virtuales han heredado los horóscopos, eso vale, eso vale dinero. ¿Por qué lo publican? Pues porque la gente lo busca. ¿Y por qué la gente lo busca? Porque la gente quiere tener algún tipo de indicación, algún tipo de brújula, algún tipo de ruta. Y esa ruta se busca con una mezcla de, podríamos decir, de credibilidad o de credulidad, y también de desprecio. Es muy importante que nos demos cuenta hasta qué punto como sociedad nosotros hemos rechazado el señorío de Dios. Porque el único que tiene poder real en nuestras vidas, el único que es rey de reyes, el único que es señor de señores, es Dios. Y estas ofensas, más graves unas, quizás menos graves otras, pues están indicando cuánto nos hace falta para recibir a Dios como verdadero señor y rey en nuestras vidas. Yo creo que vale la pena, por supuesto, liberarnos nosotros mismos de todo ello, pero además orar para que el mundo le pueda dar un sí resuelto a Dios. Con ustedes, Fray Nelson Medina. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!